Salva de cañones, en la despedida de la princesa de la Academia de Zaragoza, Leonor ha recibido de manos de su padre el despacho de su nombramiento como dama alférez cadete del ejército de tierra. El rey también le ha impuesto la gran cruz al mérito militar con distintivo blanco. Después ambos se fundían en un abrazo. El propio Felipe recibió los mismos títulos de don Juan Carlos en julio de 1986. Leonor después ha seguido el acto en la tribuna de autoridades junto a los reyes, la infanta Sofía, que la felicitaban, y la ministra de defensa. Tras este adiós a Zaragoza, Leonor retomará en agosto su formación con su ingreso en la marina, en concreto en la Academia de la Armada de Marín en Pontevedra. Antes, el próximo 12 de julio está previsto que realice su primer viaje oficial extranjero en solitario. Su primer destino será Portugal.